A bailar, a bailar Cumbia Y es para lancer Ahora suéngalo, ahora suéngalo A agarrarse pa' mí ya caballero A quien me diga que me siento lo mismo Cada vez que toco dicen que me vuelvo loco Dicen que me prendo, dicen que me loco La gente me dice que ya me partió en el coco Pero yo te tiene si así, lucho feliz Tanto brindito cojo al ritmo de mi olín El ritmo se abuso, es el que me ponesín Sabor de mi tierra, tía donde yo nací Pero yo te tiene si así, lucho feliz Tanto brindito cojo al ritmo de mi olín El ritmo se abuso, es el que me ponesín Sabor de mi tierra, tía donde yo nací El ritmo se abuso, es el que me ponesín Camallero, cinco y me sento, se entrará. Oción, comisa, ya. Me dice, me voy a enseñar con tanto ritmo. Cada vez que toco, dice que me vuelvo loco. Dice que me prendo, dice que me loco. La gente me dice que ya me va a tener loco. Pero yo contiene, soy de su peri. Me cobré y tomo el ritmo de mi jardín. El ritmo son loco, que siempre me puede así. Sabor de mi tierra, de donde yo nací. Pero yo me tiene, soy así, yo soy feliz. Cuando brinco, tomo el ritmo de mi jardín. El ritmo sabroso, que siempre me puede así. Sabor de mi tierra, de donde yo nací. Eso, 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 eso. El ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo. ¡Apúñate! 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 ¡Bailando, bailando, 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 caratito! ¡Fuera la cintura y la cintura y la cintura! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar para todos los tres, dos! ¡En Plomas de Venasco! ¡Allá conoce aquí el rutino, un sonido! ¡Allá conoce Tomás! ¡A bailar para todos los tres, dos! ¡A bailar para todos los tres, dos! ¡A bailar para todos los tres, dos! ¡Gracias!